Saludos al mundo, como ustedes han estado viendo, está lloviendo copiosamente en casi todo el territorio nacional y para que tengan una idea, las lluvias se mantendrán hasta el próximo domingo. Obedecen a una vaguada que está generando precipitaciones en el país, por lo que el Centro de Operaciones de Emergencia colocó en alerta verde y amarilla cerca de 20 provincias de la República Dominicana. El llamado es para que los que viven en zonas vulnerables cercanas a ríos, arroyos y cañadas, mañana, no se estén lamentando, se le está advirtiendo con tiempo que estén alertas, sobre todo aquellos que viven en esa zona y suelen acostarse y despertar en un cementerio. Así es que nuestro trabajo es alertarlo a ustedes, orientarlos, y qué bueno que contamos con la Oficina Nacional de Meteorología, que tiene la capacidad para diagnosticar, pronosticar, incluso la cantidad de lluvia que puede caer en un perímetro determinado. Y tenemos el COE, una institución que sirve de soporte, junto con la defensa civil, para cualquier eventualidad. Así es que, dominicanos y dominicanas, va a llover, va a seguir lloviendo hasta el domingo. A los que tienen carros que no son en muy buenas condiciones, aquí cualquier avenida, por más cerca del Palacio Nacional, hay una que está a dos esquinas, que es la Doctor Delgado con 27, el charco de agua que se acumula en esa esquina es sorprendente. Y todo el que anda en la capital sabe los puntos críticos donde se acumula el agua. Hoy el Ministerio de Educación da a conocer que dispone un aumento en el salario de los profesores de un 8%. Vamos a ver esta propuesta que hace y que aplica el Ministro de Educación, profesor Ángel Hernández. Vamos a ver. El mes de mayo, en el que estamos actualmente, se hará un aumento a todo el personal docente, en todas sus categorías, de un 8% en el salario base. Eso representa el equivalente a 5.174.5 millones de pesos en lo que resta del año y para el año 25, 7.474 millones de pesos. Es necesario recordar que hace menos de dos años se aplicó un aumento salarial de un 10%, por lo que esta gestión gubernamental ha realizado un incremento histórico de un 18% al salario de los docentes y además a los... Bien, los maestros, los profesores demandan un 30%, de ahí las marchas y concentraciones que han estado haciendo en todo el territorio nacional. Don Ángel, pero ahí yo no veo nada para el sector administrativo, porque si bien es cierto que los maestros son los que imparten docencia, hay que tomar en cuenta al personal administrativo, con decirles que hay conserjes que tienen 30 años en educación que ganan un salario de miseria. Y decirle al ministro de Educación, no es que es una inversión del Estado, el gobierno debe tener la voluntad y entender que el sector educativo absorbe el 4% del PIB, que fue una lucha del pueblo dominicano. Hay que también provocar el mejoramiento de la calidad de la educación. Y finalmente recordarle, señores, con ese dinero, aquí no debería haber una sola escuela en malas condiciones. Aquí no debería haber un centro escolar sin internet, porque el dinero está. Así es que no hay excusa, porque ese dinero está apartado en el presupuesto conforme a lo que estipula la ley, el 4%. Es una pena que hasta el turno de juego, nosotros estemos publicando escuelas abajo de una mata, una escuela sin puertas, tiene que haber un departamento de mantenimiento real del Ministerio de Educación. Las escuelas es el lugar más apreciado después de la familia. Y tenemos que provocar eso. Rafael Calderón, ex senador, hoy del Partido de la Liberación Dominicana y candidato a esa misma posición por la provincia de Asua, así como el joven Daniel Guerrero, hijo de Donald Guerrero, pasado ministro de Hacienda, están en el expediente de la operación Calamar, el caso Calamar, ahí están ellos. Y nada más y nada menos que la Procuraduría Especializada de Combate a la Corrupción los acusa, entre otros, de haberse apropiado de 19 mil millones de pesos. ¿De qué manera? Dice el Ministerio Público. Bueno, ellos están acusados de hacer pagos irregulares de la compra de terrenos declarados de utilidad pública. Sería bueno conocer en audiencia los testimonios y las versiones de ambos. Porque realmente este país necesita transparencia. Todo el mundo ha conocido a don Rafael Calderón como un hombre correcto. Entonces, tendrá que demostrar en los tribunales su inocencia. Al final, el pueblo espera que se imponga la verdad con pruebas y hechos tangibles. No vamos a abundar más, pero eso es lo que se espera. La oposición política integrada por el PLD, la Fuerza del Pueblo, el Partido Revolucionario Dominicano, han pedido la destitución del director de la Policía Militar Electoral, Mayor General, Juan José Otaño. Dice la oposición que su comportamiento dejó mucho que desear en las pasadas elecciones municipales del 18 de febrero. Este pedido, este pedido se lo hacen a la Junta Central Electoral. Bueno, de aquí a 17 días que faltan para las elecciones, vamos a ver muchas cosas en este país. dicen que él trastocó y que él vulneró y facilitó algunas anomalías que alegadamente se habían cometido en las elecciones municipales. Todo lo que garantice unas elecciones democráticas y transparentes diáfanas, hay que apoyarlo. Cuando siempre veo una denuncia de un político, la veo con un granito besar en la boca, porque los políticos ven cosas que uno no ve. vamos a esperar entonces que eso ocurra. Once dominicanos corren el riesgo de ser condenados a 300 años de prisión. Ustedes saben por qué. Ahora con las redes, fueron parte de una red descubierta en Estados Unidos que se dedicaba nada más y nada menos que desde el centro de llamadas de República Dominicana estafaron estafaron al fisco norteamericano. ¿De qué manera? Bueno, hacían llamadas y se hacían pasar por nietos e hijos de ancianos ya pensionados por el Estado norteamericano. el Departamento de Justicia de Estados Unidos los acusó de llevar esa práctica en perjuicio de ciudadanos de abuelitos desde Nueva York, Massachusetts, New Jersey y Pesilvania. Hoy hay un tribunal que está conociendo su extradición. No lo salva ni chechere porque cuando eso ocurre los cuerpos de inteligencia y los teléfonos que son una multimedia pero que todo va a una central, todas las llamadas y los textos que usted escribe, usted se puede esconder donde quiera y se determina de qué dispositivo salió. Los atraparon y yo creo que hay que dar una sanción algo parecido a la tarjeta supera de la República Dominicana solo que allí tú puedes hacer lo que te dé tu gana en Estados Unidos. Haz lo que tú quieras si te echaron mano o te toca cadena perpetua o te tocan 300, 100 años que es lo mismo y algunos estados tienen todavía la pena capital, la pena de muerte. que es el método que a mí me gusta. Yo digo que el que mata hay que matarlo a menos que en un tribunal no demuestre que fue en defensa propia por ejemplo. Bueno, pues nada más y nada menos que la Suprema Corte de Justicia está conociendo la extradición por lo menos de siete de ellos y seguro que la van a aprobar y se lo van a enviar a Estados Unidos. Solamente algunos podrían escapar de una cárcel prolongada si cooperan con las autoridades norteamericanas y entonces esa situación ya la conocemos. Ya la conocemos. Bueno, en los últimos días se ha estado hablando de una supuesta posibilidad de una doble vuelta electoral en las elecciones de este mes el 19 y entonces el tema bastante importante ha generado muchos comentarios en la República Dominicana y se dan datos por ejemplo de que ha aumentado el número de votantes para proclamar presidente electo de la República Dominicana se hace de la siguiente forma se convocan en este caso somos ocho millones y tanto cien mil votantes nos convoca a todos y nos dan una cédula estamos en el padrón electoral diseminado por todos los colegios electorales nos vamos a las votaciones se cuenta las boletas se cuentan previo en cada cada colegio ¿cuántos electores tiene? 500 electores se llevan la gran cantidad de boletas igual se emiten los votos hasta las 5 de la tarde a las 5 levantan las votaciones se cuentan los votos emitidos primero puede ser que de los 500 que están registrados en el padrón de un colegio electoral determinado vayan nada más votaron 400 bien deben sobrar 100 boletas de esos 400 se cuentan los votos válidos y los votos nulos y entonces se cuentan como votos votos reales a los votos válidos de esos votos válidos se saca el porcentaje del 50 más 1 para irse en primera vuelta un dato importante en las elecciones del año 2020 donde se cogió al presidente Abinader hubo una extensión de un 54% y podemos colegir de que la gente no fue a votar por el problema de la pandemia que todavía estaba estamos hablando que la pandemia COVID-19 comenzó en el 19 pero se llama COVID-19 y terminó en el 21 por tanto el proceso de campaña del 2020 y de elección se produjo en medio de la pandemia y la gente se asustó y entonces por eso esa abstención mucho coligen de que no va a haber una extensión así porque primero y gracias a Dios no estamos en pandemia y nos faltan 17 días los partidos de oposición los partidos de oposición tienen la esperanza de detener el triunfo de Luis Abinader en primera vuelta y para que eso ocurra tienen que producirse varios elementos que quizás no tengamos tiempo para analizar ahora mismo varios elementos bueno que hayan subido los partidos de oposición porque ellos decidieron que muchos lo vimos lo vimos como una falta de coherencia al no fabricar un solo candidato único pero si tomamos en cuenta que el sistema electoral nuestro establece la segunda vuelta y crece en este caso el PLD la fuerza del pueblo y el PRD se pudiera provocar una segunda vuelta y esto sí que estas dos semanas son clave sobre todo porque la campaña electoral tiene que terminar 72 horas antes es decir el viernes ya debe cesar la campaña electoral porque las elecciones son el 19 de este mes que es el tercer domingo de mayo el día 15 es el día del agricultor día simbólico importante por lo que implica la República Dominicana como país productor y el oasis del Caribe en materia agropecuaria entonces vamos a ver lo que puede ocurrir en estas dos semanas vamos a ver si la oposición tiene la capacidad de detener un triunfo en primera vuelta de Luis Abinader que él las encuestas dicen que él sobrepasa el 60% eso lo vamos a ver pronto no hay que desesperarse han estado publicados ayer salió una que a Luis le da un 46% todavía le falta en esa encuesta de ayer que han sido pocas las que le han dado ese porcentaje siempre le han dado más de un 50% una cosa es las encuestas y una cosa es la realidad de que lo que pudiera pasar hay mucha aprehensión en la sociedad dominicana y yo tengo una tesis que es la siguiente si se mantienen los niveles de abstención se queda Luis en cambio si aumenta el electorado porque para irse en primera vuelta necesitaba poco más de 3 millones de votos no la gente quiere meter cuco con eso no se asusten porque solamente en el exterior hay 886 mil votantes y la población votante del 2020 para acá aumentó el que tenía 15 años en las elecciones del 2020 hoy está apto para votar por tanto es un nuevo votante que ingresa al padrón que era de 6 millones y algo y hoy está en 8 millones y tanto el problema es quizá matemático pero va a quedar bien en las elecciones el que movilice más gente a votar la oposición se clavó se liquidó con el dinero lo informe que tengo es que lo están dejando para el día de las elecciones y no está malo pero se nota una campaña de sabría como se dice en buen dominicano no una campaña competitiva y aquí para los que llevan anotaciones después de la reforma constitucional del año 1994 que provocó aquella crisis que le recortó dos años al doctor Balaguer y estableció la doble vuelta electoral solamente se produjo en su inicio me explico el doctor José Francisco Peña Gómez que competía a través del acuerdo de Santo Domingo y el doctor Leonel Fernández que competía por el frente patriótico integrado por la fuerza nacional progresista el PLD y el partido reformista Peña Gómez ganó esa primera vuelta en cambio perdió el 30 de junio del año 1996 estoy diciendo un dato no quiero decir que sea similitud porque ese escenario del 96 y el escenario del 2004 es totalmente diferente solamente son datos para que la gente comience a reflexionar y pueda comenzar a hacer sus cotejos de como pudieran quedar las cosas de todas maneras y finalmente este es un pueblo político y que bueno pueblo político y que bueno porque un pueblo político es un pueblo vigilante que es la desgracia del pueblo haitiano que no tiene cultura política así es que vamos a echar entonces las palomas y vamos a ver qué pasa el 19 de mayo el 19 de mayo donde vamos a la primera consulta y quizás sea la última o pudiera ser la primera de dos vueltas pero eso no lo decido yo eso lo deciden los votantes acudiendo masivamente a llenar las urnas y a reducir esa extensión del 54% que ocurrió en las elecciones del año 2020 buenas tardes sigan en sintonía con de extremo extremo que ya por ahí veía a Pavel Núñez un símbolo de la buena música un hombre con condiciones internacionales buenas tardes y sigan en sintonía el segmento del garrote Johnny Vázquez ha llegado a ustedes como una cortesía de ortoimplante centro dental doctor cabral profesionales de la salud bucal la estética dental esperan por ti con la mejor tecnología en ortoimplante en pantalla uno de nuestros especiales en la actualidad colócate tus implantes dentales sin cirugía y sin dolor en menos de una hora por solo 485 dólares estamos ubicados en la zona metropolitana en la autopista San Isidro en los jardines metropolitanos en Santiago ortoimplante hacemos que sonrías más y sin dolor en la zona metropolitana en la zona metropolitana en la zona metropolitana en la zona metropolitana Gracias por ver el video.